Hola, revoltosos y revoltosas, muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os voy a hablar de una cosa que jamás debe faltar en vuestra casa Super útil, ya lo vais a ver También otro día os hablaré de esto, de la cinta adhesiva velcro, que también es muy útil Otro día os hablaré de la cinta americana Este tipo de cosas son muy muy útiles en vuestra casa Cinta de doble cara, que es esta cinta finita Que es adhesiva por los dos lados Si le quitas esta parte, por el otro lado es exactamente igual que esta Y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre ella Trucos, consejos, medidas, usos, etc, etc, etc Empezamos ¿Para qué se utiliza la cinta de doble cara? El principal uso para el que nosotros lo vendemos en la ferretería Es para que no se muevan las alfombrillas, especialmente si son pequeñas Pones una tira en el suelo, otra tira en el suelo Una vez que lo tengas puesto, esto se te queda fijo Y además pega bastante fuerte Esto es una cinta de doble cara, esto es un smiley Concretamente esto es un colgador de trapos de la cocina ¿Vale? Entonces no tienes que perforar el azulejo y tal Este es un, por ejemplo, esto es un truquito Entonces tiras de ello y lo quitas y lo pones con una facilidad asombrosa ¿Vale? Por ejemplo, esto también es cinta de doble cara En este caso es fieltro de eso para no que no rayen los Se ponen de esos en las mesas, en las sillas, en los muebles Para que no se raye el suelo Bueno, pues esto también es cinta de dos caras Una ya está pegada al fieltro y la otra le quitas la tapita y lo pegas tú debajo del mueble Este es un segundo uso, por ejemplo Otro ejemplo Fijaros Aquí tenía una base Un foco orientable y tal Y iba con cable por ahí metido por esa ranura y tal Pero estéticamente no era muy... A mí no me gustaba, ¿no? Entonces lo he quitado aprovechando que la pared está sucia y la voy a pintar Taparé esos agujeros con masilla y voy a pintar encima y tal Entonces ese foco lo he sustituido por esto Fijaros Esto va con luces LED y tal y se enciende Que estás dormido, te levantas y necesitas ver cualquier cosa Y fijaros, no lleva ningún tipo de instalación ¿Por qué? Porque esto es autodesivo y cualquier cosa que sea autodesiva En realidad estás hablando de una cinta de dos caras, sin más Lo cual quiere decir que puedes hacer prácticamente cualquier cosa autodesiva Con esta cinta de dos caras, ¿vale? Siempre, yo por ejemplo en el tema de los cristales Pues no os lo aconsejo Porque si algún día lo tenéis que quitar Pues igual se rompe el cristal O tal ejemplo, fijaros Esto es una pegatina Concretamente esto es la figura de un lábaro Que es una, ¿cómo se llama esto? Una runa de esas celtas Muy típico aquí en Cantabria Nuestros vecinos vascos pues tienen el lauguru Que es una cosa parecida, el cuatro cabezas Fijaros, esto es una pegatina Y también es una cinta de doble cara, ¿vale? Y así habría, os podría poner cientos y cientos de ejemplos Vamos ahora con algunos consejos y trucos prácticos Muchos os preguntaréis por qué este atontado Este infraser nos está hablando de esto Porque hoy estoy de muy buen humor, ¿eh? Se nota, ¿no? Ya mi padre era muy raro, ¿eh? Os decía que ya mi padre era muy raro Y a mí, por ejemplo, lo que más me gusta Cuando me levanto por la mañana Es poner los botes de agua plas Esto es para tapar agujeros en las paredes Y eso, pues dejarlos pegados ¿Eh? Dejarlos pegados en la pared, ¿vale? Con esto os quiero demostrar que cualquier cosa Prácticamente cualquier cosa que no sea de un peso excesivo O que se pueda romper Podéis utilizarlo para hacer cualquier cosa autoadhesiva En este caso he cogido lo primero que tenía a mano, ¿vale? Para quitarlo, el día que quieres quitarlo Pues no tienes nada más que quitarlo, ¿vale? Como veis, era una simple demostración Obviamente no estoy tan loco como para pegar cosas en la paredes así ¿Por qué tal? ¿Qué pasa si quieres quitarlo? Pues tiras sin más, ¿vale? Y como veis, cuando... Ah, mira, se ha llevado el código de barras La pegatina, el código de barras Cuando está recién puesto, que no lleva muchos días Pues se quita sin problemas, ¿no? En el caso de que el pegamento de esta De la cinta de dos caras estuviera seca Pues siempre quedan restos de ese pegamento ¿Eso cómo lo podéis quitar? Pues fijaros, la forma más fácil Rápida y mejor sería... A ver, lo podéis... Podéis coger un trapito mojado en alcohol Y se quita así Pero tardas mucho Es mucho más rápido y efectivo, por ejemplo Hacerlo con agua rás El agua rás no es disolvente No es diluyente universal No es tíner o cíner O como se llame en vuestro país El agua rás es más barato Por eso os digo agua rás Se vende así, es que es el nombre que tiene, ¿no? Es esencia de trementina No obstante, si no lo encontráis Y tenéis, por ejemplo, un bote de diluyente de tíner Pues le daríais con ese trapito Y sale increíble Ya os mostraré eso en un vídeo posterior ¿Vale? El diluyente universal tiene Eso, diluyentes disolventes Como por ejemplo la acetona O el toluena y tal O el tolueno Y eso es mucho más rápido todavía Pero es más caro que el agua rás Pero es que yo no tengo disolvente en casa Pues date un paseo a la ferretería Que tampoco está tan lejos Ni vas a tardar tanto Pues es que yo no tengo acetona Pues en realidad sí que la tienes Concretamente tu mujer Para el quitasmaltes Para las uñas y tal Para pintarse las uñas Se quita con un quitasmaltes Y eso es acetona ¿Vale? Ahora os voy a hablar de las anchuras Evidentemente Hay varias anchuras De estas cintas Yo siempre Y aquí tenéis un consejo Siempre os voy a aconsejar El ancho Con rama sancho mejor Os da menos trabajo ¿Vale? Si la cinta fuera estrecha Tienes que poner un montón de tiritas Y toda esa historia Esto con un par de ellas Ya lo tenéis ¿Vale? Recortas y fuera Bueno Pues esto es más o menos Todo lo que tenía que deciros Sobre este tipo de material Que es, insisto Súper útil Pues aquí tenemos este pub Que es para probar Para apoyar los pies Para reposar los pies Entonces Para que no me raye el suelo Le he puesto ese Esta pieza amarilla Con unos imperdibles Con unos imperdibles Así de De momento ¿Veis? Para que no raye el suelo Porque esto es una valleta Le voy a recortar por aquí Para que no se vea Y quede esto Que es bastante más bonito Muy bien Por lo primero que he hecho Ha sido quitarle Obviamente los imperdibles ¿Vale? Aquí le había quitado Las, unas patas Que llevaba Le daban una altura Que a mí no me gustaba Y así Más plano Que le corten la cabeza ¡A la buena se le ha ido la perola! Cuando vea que se ve Pues lo recorto Bueno pues a ver Así ha quedado Ya lo veis